El Ayuntamiento de Santa Lucía ha instalado en los últimos días grandes maceteros en la entrada de sus zonas peatonales. Ya lucen en la zona comercial de la Avenida de Canarias estos obstáculos que imposibilitan la entrada de vehículos a una de las zonas más transitadas del municipio. Varios ayuntamientos de toda España han colocado desde el pasado fin de semana maceteros y volardos en calles céntricas tras los atentados yihadistas perpetrados en Cataluña. Una medida de seguridad que ya se ha tomado en otras ocasiones cuando las principales ciudades españolas han acogido eventos multitudinarios. Efectivos de bomberos intervinieron ayer jueves en el vuelco de este vehículo acaecido en la carretera de acceso a posa izquierdo. Las grandes dimensiones del todoterreno complicaron los trabajos que se resolvieron satisfactoriamente y sin que tuvieran que lamentarse daños personales. El cierre del carril produjo retenciones de tráfico en esta vía. Hoy se clausura el ciclo de conferencias de las quintas jornadas de Litoral y Medio Ambiente con la ponencia sobre la soberanía de las aguas territoriales de Canarias, que impartirá esta noche a las 8 en la Asociación de Vecinos de Pozo Izquierdo el escritor y experto en derecho marítimo Ramón Moreno. Anoche fue el ecologista medioambiental Eugenio Reyes quien aportó numerosos datos a los presentes sobre el decrecimiento económico y territorial, los movimientos populares ante la crisis territorial y social y las estrategias para sobrevivir. Una caminata guiada bajo el título Conozcamos nuestro litoral que recorrerá la zona del Barranquillo, los túmulos aborígenes y las salinas de Tenefé este sábado y la limpieza de la costa y el fondo marino y la inauguración del mural El Niño y el Pez el domingo pondrán el broche a esta quinta edición de las Jornadas. La unidad de extracción de sangre estará la semana que viene en el municipio de Santa Lucía buscando la solidaridad de toda la población. El lunes 28 de agosto estará en la avenida de Canarias a la altura del Centro Comercial La Ciel, en horario de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 5 a 8 y media de la noche. El día 29 estará solo en horario de tarde y el miércoles 30 la unidad se desplazará junto a las oficinas municipales de vecindario solo en horario de mañana.